Pues mire, yo les exijo, nosotros como ente regulador, yo les exijo, sí, justamente que estén al pendiente de todos los servicios que se requieren, que estén al pendiente de los cambios de bombas, que estén al pendiente de las líneas de distribución, de las líneas de conducción, es algo que les estoy solicitando y que les estoy exigiendo y que estamos supervisando. ¿Habría sanciones en caso de que sigan en esta situación de que no atienden? Bueno, desde luego que el contrato establece las obligaciones, el contrato es muy claro, establece las obligaciones de las partes y nosotros lo que estamos haciendo es solicitando y exigiendo que esas obligaciones se cumplan y estamos trabajando en ese sentido. ¿Tendría mano dura en lo que se van de aquí a octubre del año? Desde luego, desde luego que se tiene que hacer todo lo que se tenga que hacer, el pozo que abastece a la zona principalmente, que es el 132, por varios días tuvo variaciones de voltaje, lo cual dañó la bomba. Entonces, pues aparte de que se estuvo trabajando de manera intermitente, el hecho de que se haya dañado la bomba, pues vino a agravar más el diagnóstico y la situación. Inmediatamente, el día de ayer se tomaron acciones desde las 12 del día, se terminó a las 12 de la noche, a esa hora se estaba conectando o entroncando, como dicen quienes trabajan en el medio. Y bueno, pues empezó la zona de alguna manera a presurizarse. La verdad es que es una situación muy complicada cuando no tienes el agua por varios días. Y bueno, pero justamente tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Se les comentó que este año justamente es una de las inversiones históricas realizadas en un ejercicio anual. Prácticamente estamos hablando de 170 millones de pesos que se estarán ejecutando. Y bueno, ¿por qué? Pues porque es nuestra prioridad.